1, 2, 3, grabando El altaba había un bandidero Que se llamaba Atulu Pachacol Y cuando se colaba en su parte querida Faba la guitarra y se ponía a cantar Altaba, el altaba Bien, otra, voy a cantarme otra canción Caballito Malco, llévame aquí Llévame a mi perro, hoy yo nací Tengo, tengo, tengo 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 Tanta, voy Otra, voy a la leche, otra, voy a la regla Otra, voy a la tiquilla Para la semana El altaba y para la vela El altaba por la cabecera Los bajiditos Quedan a la escalera Vete a la alinio Para ir al cuello Si no quiere ir Le dejará a la bicamera Y lleva de todos los hijos Ya Chao, cámara Chao, cámara Chao, iPhone Chao, ¿qué? Chao, iPhone Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao